Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, déjale like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia donde la federación, mediante competición, pues da la respuesta al Real Madrid con ese intento de quitarle esa amarilla ante los Asuna que tuvo el Real Madrid. No la ha conseguido, el spoiler del vídeo, no la ha conseguido, va a tener esa amarilla. Creo que está una amarilla de la sanción, me parece, me parece que sí o no. Era el siguiente partido ya, creo que ya era, ¿no? Algo así, era muy de ese estilo. Así que bueno, pues es lo que hay, encima da un poquito para el Real Madrid diciendo que no se quejen mucho de los árbitros, que muchos vídeos y ese tipo de cosas, lo cual, bueno, que lo diga esto un poco la federación y tal, da bastante asco. No me sorprende, repito, no me sorprende de este país, de esta federación con el tema arbitral. Muchas veces el Real Madrid parece el malo cuando ha sido el que más ha tenido que soportar, por ejemplo, viendo que su rival ha tenido que pagar al comité de árbitros durante muchos años para, bueno, ayudarles a luchar contra nosotros. Así que bueno, pues no le quitan la amarilla, sanción para Vinicius, así que bueno, lo que toca.